Bien, hola que tal madristas, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque vamos a hablar un poquito del jugador Frimpon, es un jugador holandés, si mal no recuerdo que juega de lateral derecho en el Bayern Leverkusen y tiene 21 añitos, contrato hasta 2025 bien, pues es un jugador que están confirmando que Real Madrid está muy interesado en su futuro fichaje en los próximos años, no tiene pensado todavía ficharlo por ahora, veremos si en verano 2023 el Madrid con las salidas de Odriozola y veremos qué pasa con Lucas, ahí sí que podría el Madrid ir a por él para suplente de Carvajal, que se vaya formando y cuando se vaya Carvajal que sea titular eso es un poco el planteamiento que puede tener según comentan sobre el fichaje de este jugador que es Canterano del City por cierto, por si no lo sabíais y es un jugador que a mí me gusta sinceramente, es verdad que no es una estrella de fútbol, pero es un jugador con 21 añitos con una técnica bastante buena y un futuro por delante bastante positivo, así que la verdad es que como suplente de Real Madrid y que se vaya formando creo que sería una gran opción no sé cuánto podría costar, según Transfermark su valor actual son 25 millones, pero esto ya sabemos que Seipuja va a costar más, así que no sé, podría estar cerca de los 40 quizás, es algo que tendríamos que ver pero bueno, veremos qué hacerle a Madrid, que lo tiene bastante pendiente para intentar mejorar el puesto de la tela al derecho del Madrid, porque la verdad es que no lo tenemos del todo, del todo bueno si lo comparamos con otras posiciones del campo así que veremos qué pasa con este jugador, pero la verdad es que a mí me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!